Durante el lanzamiento de una campaña en contra de la corrupción, el titular de la Fiscalía Salvadoreña expuso los alcances que ha tenido este flagelo social en esa nación centroamericana, aunque en el país se viene hablando de este tema desde la época del conflicto interno que se extendió de 1980 a 1982. Pero lo más complicado es que venimos de una posguerra y posteriormente, en tiempos de paz, tampoco se quería hablar de corrupción. Entonces la corrupción en nuestro país ha sido un tema que a muchos les ha dado prácticamente alergia a hablar de ello. No se quería hablar mucho de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para combatir la corrupción? ¿Serán leyes o serán instituciones? Desde mi punto de vista, lo que hace falta es la voluntad de querer hacerlo. El Fiscal General de El Salvador también reveló las condiciones en las cuales realizan las investigaciones sobre corrupción en esa dependencia gubernamental. Lo hemos hecho. ¿Cómo lo hemos hecho? Con muchas dificultades, sin tener presupuesto, con nuestros fiscales, con los medios mínimos, con nuestros fiscales desvelándose y trabajando los fines de semana, sin tener computadoras, muchos de ellos, o creo que la mayoría, solo una libreta y un lapicero. Así estamos llevando adelante los casos de corrupción en este momento, con recursos limitados, pero estamos demostrando que con voluntad sí se puede hacer la labor contra la corrupción. El fiscal Meléndez además aseguró que existen personas con alto grado de poder económico que tienen suficiente dinero para contratar abogados y demandar a la institución, así como contratar troles para difamar los logros de la Fiscalía General de la República de El Salvador en redes sociales.